Muy buenos días fútbol maniáticos, ¿cómo están? Gracias a Dios, estoy bien Y sí, hoy juega nuestro Barça Y hoy la Chavineta se enfrenta al Alaves Y pues los jugadores entrenaron ayer, van bien entrenaditos Y aquí iban en rumbo al País Vasco Y pues aquí pueden apreciar la hermosa ciudad Bonanit Victoria Y pues hoy con la Chavineta, como siempre Y como ya es costumbre, esta es la convocatoria Y pues no hay señales de Marc-André Ter Stegen aún Aunque Marc Yu está de nuevo Y nuestro muchacho Vitor Rocky, quien marcó gol esta semana Y pues el Barcelona está en la cuarta posición Y el Alaves está en la posición número 11 Son dos equipos que necesitan puntos para seguir subiendo Y pues uno alejarse de la zona del descenso Y el otro pues acercarse a la Champions Y obviamente acortar las diferencias Porque mañana solo va a haber un ganador O se adelantan o obtienen su revancha Y pues lo que tiene que hacer el Barcelona es ganar hoy Para mantenerse en la pelea con el Atlético Porque si el Atlético gana, se adelantará con sus tres puntos Entonces el Barcelona tiene que hacer lo posible para ganar Para seguir en la pelea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!